Se que es muy rápido para decirte que me pasa todo Contigo Un minuto dejo de pensar en ti Estás en mi mente Y no te vas Tengo tanto miedo de decirte lo que siento Pero Más que tu amigo quiero ser Y como un héroe protegerte Es que tú eres la persona más hermosa que encontré Más que tu amigo quiero ser Y a tu lado envejecer Y que un día sean mil años Porque eres todo lo que siempre yo soñé Ahora que ya sabes toda mi verdad No me quedan palabras Para hablarte Y aunque tengo tanto miedo De decirte lo que siento Más que tu amigo quiero ser Y como un héroe protegerte Es que tú eres la persona más hermosa que encontré Más que tu amigo quiero ser Y a tu lado envejecer Que un día sean mil años Porque eres todo lo que siempre yo soñé Quiero ser algo más Quiero ser algo más Quiero ser algo más que tu amigo Te bendeciré y siempre seré fiel Eres lo que siempre soñé Quiero ser algo más Quiero ser algo más que tu amigo Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser algo más que tu amigo Opa Quiero ser algo más A ti yo te quiero Quiero ser algo más que tu amigo Hasta envejecer siempre te amaré Eres mi jardín de leves Quiero ser algo más Quiero ser algo más que tu amigo Y aunque tengo miedo Voy a decir lo que siento Más que tu amigo quiero ser Y como un héroe protegerte Es que tú eres la persona Más hermosa que encontré Más que tu amigo quiero ser Y a tu lado envejecer Y que un día sean mil años Porque eres todo lo que siempre yo soñé Oh 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 Gracias.